Tenemos un problema, un problema serio. Hay un grupo de policías, un chat de policía, donde había más de 100, en el que se celebra la muerte, se celebra la posible muerte de la alcaldesa Manuela Carmena y se desea su muerte, se dice que existen para matar, se dice que es mejor matar a los inmigrantes, entre otras bestialidades, se dice que se les mataría ya no pegándoles un tiro, sino clavándoles la bala con un martillo pum, pum, pum en el cráneo. Se celebra Hitler y las cámaras de gas les parecen poco. Más allá de que esto sea gravísimo, el problema no es solamente ese. El problema es que hay varias asociaciones, agrupaciones y sindicatos de policía que amparan, justifican y apoyan a estos bestiales individuos. Lo que quiere decir dos cosas básicas. Una, están agrupados. Dos, cualquier agrupación, asociación o sindicato se monta para representar a un grupo mayor. Es decir, ni dos, ni tres, ni seis, ni cien. Son muchos más. Y están armados. Pero no se puede analizar todo esto sin tener en cuenta la aprobación de la ley Mordaza. La ley Mordaza da posibilidad de condena al policía sin necesidad de pasar por un juez. Es decir, un agente puede decir, usted me ha desobedecido, yo le condeno. Pero, más allá de la ley Mordaza, tampoco se puede pasar por alto la participación que tuvo la policía y su protagonismo el 1 de octubre en la represión en Cataluña. Y tampoco cómo, después de eso, el gobierno español, por primera vez en democracia, los puso a desfilar junto al ejército. Tenemos un grupo, está armado, ustedes le ponen un nombre, el nombre que quieran. Pero tenemos un problema, y está agrupado y está armado.